Hola amigos, hoy os presentamos las marionetas de Bob Esponja y Patricio. Tienen la textura de un peluche, miden unos 25 cm cada una y las dos salen por 10 euros en Toys Arash. Recordad que si queréis ver más vídeos de Cars en YouTube podéis suscribiros a nuestro canal y además pinchar sobre estas imágenes de Cars. Gracias.